Es momento de hablar de economía aquí en France 24 y por ello recibimos con mucho gusto al especialista económico Luis Méndez Urich. Luis, empezamos con el coronavirus, el COVID-19, que ya se anunció afectará el crecimiento global. Y además de ello, va a afectar lo que es el crecimiento para el año 2020, de acuerdo a lo dicho por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Giorgieva. De acuerdo con el organismo multilateral, la rápida propagación que ha tenido el virus provocaría que la tasa de crecimiento prevista para este año se ubique por debajo del 2,9 por ciento que fue lo alcanzado en el año 2019. Para la titular del Fondo Monetario Internacional, señaló que un tercio de los 189 países miembros de la institución se encuentran afectados. Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en el mes de febrero la crisis redujo en 50 mil millones de dólares las cifras sobre exportaciones mundiales. El turismo es uno de los sectores más afectados por la propagación del virus. En este sentido, la Junta de Turismo de Bali informó que se han registrado unas 40 mil cancelaciones de hoteles. Esta situación podría provocar pérdidas de casi 110 millones de dólares al mes. Luis, las malas noticias para la empresa de servicios de transporte Uber no paran. Ahora recibe un nuevo golpe en Europa. Así es, Alan, y esta vez fue en Francia donde el máximo tribunal del país le ha otorgado el estatus de empleado a uno de los conductores de la plataforma. Según el dictamen del órgano judicial francés, el conductor, al ser considerado un empleado y no un trabajador autónomo, podría incidir en un mayor pago de impuestos y también de beneficios para el conductor. Pero esta medida podría tener un impacto más allá de Uber, puesto que otras aplicaciones de transporte y algunas dedicadas a la entrega de alimentos depende de conductores autónomos para sus negocios. Esta decisión no refleja las razones por las cuales los conductores eligen utilizar la aplicación Uber, es decir, la independencia y la inflexibilidad que permite. Así expresó Uber a través de un comunicado. Hablemos ahora del presidente de Argentina que cuestionó las políticas económicas de su antecesor, de Mauricio Macri. Era esperado, ¿no?, pero en esta ocasión cuestionó la alta deuda heredada de la presidencia anterior. Así es, y respecto a la deuda, la misión del Fondo Monetario Internacional ha calificado como positivos los encuentros sostenidos hasta este momento. La deuda argentina adquirida con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018, en medio de la crisis, fue el centro del discurso ofrecido por el presidente Fernández el día de hoy. Para el mandatario hubo un mal manejo por parte de la administración de Mauricio Macri de los recursos recibidos. Escuchemos. Que pensaron que tomando deuda se salía del día, se pasaba el día y no se daban cuenta que estaban destruyendo el mañana. Para nosotros la Argentina debe que terminar de una vez y para siempre con el perverso mecanismo de pensar que el endeudamiento es la solución de los problemas fiscales que tiene la Argentina. El endeudamiento tiene sentido si es para que la Argentina crezca, pero el endeudamiento para financiar el déficit público no es una buena idea. Oye Luis, ¿cómo le fue a la TAM Airlines en el 2019? Le fue muy bien, de acuerdo con el informe presentado el día de hoy, porque esta empresa, considerada como una de las más grandes de América Latina, registró avances en torno al número de pasajeros y los ingresos en dicho periodo. En torno al número de pasajeros transportados, la cifra asciende a 74 millones, un alza de 7,8% respecto al año 2018 y el mayor dato desde la fusión de la brasileña TAM con la chilena LAN en el año 2012. Por otro lado, los ingresos de la empresa estuvieron por el orden de los 10 mil 430 millones de dólares, un aumento de 0,6% respecto al año 2018 y los beneficios netos se ubicaron en 190.4 millones de dólares. ¿Y cómo le fue a la producción de acero latinoamericana en ese mismo periodo de tiempo? De acuerdo a la Asociación Latinoamericana del Acero, en ese periodo se totalizaron 4 mil 499 millones de toneladas métricas, lo cual refleja una caída del 9% respecto al año 2018. La situación responde a una pérdida de competitividad de consumo y una situación que se presenta por el alto costo del mercado interno y la competencia desleal, según lo reflejado en el informe. ¿Cómo están los indicadores económicos del día? Cerraron de manera positiva, sobre todo en Estados Unidos, donde se recuperaron tras la caída del día de ayer. Una situación que se sigue manteniendo en Europa con números positivos, al tiempo que América Latina también registró alzas en sus principales bolsas durante el día de hoy. Muchas gracias por la economía, Luis Méndez. Gracias a ustedes por su compañía. Vea más en France 24. Gracias por ver el video.